¡Suscríbete! Itzi mitzi araña sin miedo aprendió. Itzi mitzi araña de nuevo el agua vio, pero al intentarlo al agua se cayó. Vino pelusina Itzi mitzi rescató, Itzi mitzi aprendió y de nuevo lo intentó. Vino pelusina Itzi mitzi araña el vaso escaló, Itzi mitzi araña nunca lo dudó. Itzi mitzi araña de nuevo lo intentó, Itzi mitzi tropezó y cucin la rescató. Itzi mitzi araña y de nuevo lo intentó, Itzi mitzi araña por ti lo logró. ¡Pero Cucin! ¡No les pintes! ¡Que si no, cómo nos van a ver! ¡Vamos! ¡Está a punto de salir! ¡Pues con nosotras! ¡Sí! ¡Venga! Las ruedas del bus giran y giran, giran y giran, giran y giran. Las ruedas del bus giran y giran por toda la ciudad. Los niños del bus ya quieren jugar, quieren jugar, quieren jugar. Los niños del bus ya quieren jugar por toda la ciudad. Lleven el bus y ya hei 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 por toda la ciudad, por toda la ciudad. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? En el cielo o en el mar, un diamante de verdad. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Me pregunto, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿dónde estás? Tú nos muestras tu brillar, brillas, brillas sin parar. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Me pregunto, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿dónde estás? Gracias por ver el video. 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 Como ve